Ninguna vacuna se ha vencido. El día miércoles tenemos una reunión con Contraloría. No les puedo decir más. Ese día se va a tener que esclarecer y nosotros estamos ya a responder con Contraloría. Información en vivo desde los exteriores del Servicio Aeroportuarios. Y es que el día de hoy justamente el MINSA ha recibido un total de 357 mil 400 dosis de vacuna contra la influencia AH3N2 para adultos como parte del esquema de vacunación. Sin embargo, Nicolás, cuando se le consulta al ministro de Salud sobre este informe de la Contraloría, además de lo dicho por el viceministro de Salud Pública, Joel Candia Briseño, sobre estas más de 300 mil dosis pediátricas contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer que caducaron el día sábado 30. Justamente él ha manifestado que ninguna vacuna se ha vencido y que va a seguir las investigaciones. Para más detalles, escuchemos sus declaraciones. Ninguna vacuna se ha vencido. El día miércoles tenemos una reunión con Contraloría. No les puedo decir más. Ese día se va a tener que esclarecer y nosotros estamos ya a responder con Contraloría. Como lo vuelvo a decir, ya está en investigación. Y decirles más, simplemente es entorpecer la investigación. El día miércoles tenemos reunión con ellos. Gracias. ¡Exitosa! Bien, Nicolás, en otro momento, quien también respondió justamente a la pregunta que le hizo exitosa fue la jefa de inmunizaciones, Marielena Martínez, que manifestó que la fecha de caducidad de estas vacunas pertenecen a la gestión de hace dos años, a la cual hace referencia al exministro Oscar Ugarte. Para más detalles, escuchemos lo que dijo. Cuando hablamos de una fecha de vencimientos próximas, son situaciones que cada uno de ustedes ya conoce. Los procesos y adquisiciones de vacunaciones no son mucho con nosotros. Se han dado hace dos años anteriores. Por lo tanto, quiero mencionarle que todo eso está documentado y tendrá su investigación correspondiente. Bien, Nicolás, hay que mencionar, además, que hace unos días también el viceministro de Salud mencionó y responsabilizó justamente esta caducidad de vacunas al exministro Hernán Ceballos, al cual él también respondió y manifestó que eso se vería a un proceso que el mismo Minsa no aceleró. Pero nosotros quisimos también preguntarle nuevamente porque el ministro en ningún momento, Nicolás, fue claro con la prensa. Él solamente manifestaba que las vacunas no se han vencido y que el día miércoles se va a entregarle este informe a la Contraloría. Nosotros nos acercamos, la abordamos como parte de la prensa, pero él prefirió hacer que no escuchaba y, pues, se retiró con parte de su seguridad. Mientras tanto, Nicolás, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Ana María Stephanie Tiznado para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, Interando el Perú.